Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardivale, yo soy LeJane y hoy os traigo un nuevo vídeo y como habéis visto en el título, es un vídeo súper cortito, es un apunte nada más que no sé de a dónde ha aparecido esto bueno, yo estaba en invierno, he pasado el año 7, o sea estoy en primavera y he vuelto a replantar todas mis... las semillas milenarias, que no me sale el nombre las semillas milenarias, y me he encontrado esto, que no lo había visto durante el invierno es verdad que durante el invierno hubo un día que sonó una cosa por la noche, un poco raro como un... no sé, como si fuese un rayo o como si hubiese caído el meteorito de iridio cuando cae el meteorito de iridio, pues lo mismo, como una explosión, ¿vale? y yo no sabía lo que había sido, no me saltó ninguna alerta ni nada, en plan oh, ha sonado una explosión, oh, ha caído algo, cualquier cosa, ¿vale? entonces yo pues no le di importancia, pero hoy replantando he encontrado esto, esta estatua, un búho de piedra un búho de piedra que pone, no se sabe de dónde procede pero es muy bonito, bueno, eso de bonito lo podemos discutir estaba aquí, ¿vale? chavales, estaba aquí plantado a lo mejor en algún vídeo que hago cuando estaba en invierno se ve, pero no me fijé y estaba ahí y hoy replantando todo, como he tenido que replantarlo pues me lo he encontrado ahí así que lo vamos a poner adentro porque parece bastante importante y lo vamos a poner aquí mismo, ¿no? yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí aquí, aquí, al lado del sofá pues ahí está no sé de dónde procede si vosotros tenéis alguna teoría o se sabe algo de alguna teoría o si es la primera vez que también lo veis como yo yo es la primera vez que lo veo no lo he visto en ningún lado os lo prometo que no lo he visto en ningún lado y no sé, curiosidad así que lo he dicho cualquier cosa que me podéis dejar por ahí por los comentarios se agradece un montón y también se agradece tanto todas las suscripciones como todos los likes que dejáis se agradece un montón y es totalmente gratuito, ¿vale? así que aquí abajo en la descripción está Twitter y Twitch por si os queréis pasar por Twitch cuando estemos en directo con Stardew, ¿vale? o con algún juego de supervivencia y Twitter, por si queréis estar pendiente del canal sobre todo es ahí en Twitter vais a tener todas las publicaciones de los vídeos vais a tener todos los directos etc, etc, ¿vale? así que se agradece un montón y lo he dicho totalmente gratis que es lo mejor y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao, chao chao, chao